Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, f de x, o mejor, antes de f de x, mira, ven acá, conexión previa, x raíz cúbica de x al cuadrado, esto es radicación y potenciación, si a mí me provoca, yo digo que esta cosa es 2 tercios, x elevado a la 2 tercios, eso no es cálculo, eso es aritmética básica. Entonces, cuando yo te digo a ti, mira, no pana, lo que pasa es que la función es esta. Entonces, la gente empieza, no, que esto es derivada por regla de la cadena, entonces yo no me sé todavía, y es que no me acuerdo en la tablita, en la tablita a mí se me olvidó cuál era la derivada de la raíz cúbica de x, porque ahora la raíz cúbica de x está elevada a la 2. No, 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 cálmate. Si tú quieres la derivada de esto, tú aritméticamente puedes ver que es x a la 2 tercios. Entonces es lo mismo que derivar esto, o sea, agarrar el x a la 2 tercios y aplicar la derivada. ¿Qué dice la derivada cuando tienes una variable elevada a un exponente? El exponente lo vas a multiplicar, 2 tercios, por x, elevado a quién? Elevado a la 2 tercios menos 1, porque el exponente se le resta 1. Ah, ok. Entonces aquí tendría 2 tercios de x elevado a quién? 2 tercios menos 1, esa vaina es menos 1 tercio. Rapidito. 2 tercios menos 1, yo, Wigner, ¿qué hago? El 1 lo convierto en 3 tercios. Y si es 2 tercios, le quito 3 tercios, me queda 1 tercio. Ok, negativo. Entonces, en ese caso, tú dices, bueno, esto es x a la menos 1 tercio. El final es restar esas fracciones. ¿Tú crees que la gente rueda en derivadas porque las derivadas son pelúas? ¿O porque se caen tonterías en el examen porque se peló en una resta de fracciones? Te lo juro. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Díganme si o si no, muchachos, si no han visto eso. Entonces, aquí empieza un detalle algebraico con potenciación cuando el exponente es negativo. Si el exponente era negativo, la propiedad de la potenciación está en el módulo de aritmética, por si acaso. Eso se puede representar como 1 sobre la base con el exponente ahora positivo, a a la n. Ah, ok. Entonces, si yo tengo x a la menos un tercio. Si yo tengo x a la menos un tercio. x a la menos un tercio. Eso es lo mismo que 1 sobre x a la un tercio. ¿Sí? No pasa nada. No pasa, si se quiere. Entonces, mira que en el fondo la derivada es la que tiene más trabajo algebraico que todo lo demás. Aquí se saca factorizaciones, productos notables, multiplicaciones distributivas, transformación de raíces en potenciación, viceversa. Aquí hay demasiadas cosas que es donde uno tiene que profundizarlo y por eso es que ustedes tienen todo lo que es aritmética, álgebra, funciones. Todo ese respaldo hay para ir practicando. Entonces, la derivada, 2 tercios por 1 sobre x a la un tercio sin problema. Ah, pero es que x a la un tercio, pana, es que así no sale en el examen. Eso no está así en la solución del examen, no apareció así. Bueno, ¿y cuál es el problema? Esta cosa ya uno empieza a trabajarlo, ¿no? Si usted le provoca, esto es 2, esto es 2 entre 3 que multiplica a x a la un tercio. No, no, es que así tampoco apareció. Bueno, ¿y cuál es el rollo? Esto es lo mismo. Bueno, sí, esto es lo mismo que agarrar el x a la un tercio, es lo mismo que la raíz cúbica de x, pues. Entonces, resulta que lo que te estoy diciendo es que la derivada de raíz cúbica de x al cuadrado, la derivada de raíz cúbica de x al cuadrado, es esta cosa que está aquí abajo. Entonces, te pregunto yo, ¿tú te vas a poner a aprenderte las cosas como una fórmula o realmente vas a buscar aritméticamente, algebraicamente, cómo es la resolución y cómo puedes llegar a la expresión que tú necesitas? Recomendación, o sea, las fórmulas son buenas hasta cierto punto. El problema no es la herramienta, es la forma en cómo se utiliza. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.